Ha aprobado el dictamen número 19. Con 74 votos, diputados de Nuevas Ideas, PDC, PCN, Gana y Arena, aprobaron un préstamo por 245 millones 824 mil 129 dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, destinado a la construcción de un viaducto y ampliación de la carretera a Los Chorros. Donde el tramo lo pasarían en 20 minutos. Esa reducción de tiempo les va a ayudar a estar más tiempo con su familia. Entre eso, reducción de costos. Nuestro trabajo como diputados es acompañar aquellas obras que beneficien a la población. El deber del gobierno será rendir cuenta de los fondos que administra. El Ministerio de Obras Públicas pretende ampliar la carretera a Los Chorros, a ocho carriles, desde Las Delicias, en Santa Tecla, hacia El Poliedro. Y a seis carriles, desde El Poliedro hasta el desvío de Opico. El viaducto consiste en un puente para evitar la zona de alto riesgo, con el cual el MOP pretende ahorrar en mantenimiento de carretera. Los diputados de oposición cuestionaron el nivel de endeudamiento. Ocho millones de dólares al año es lo que se va a ahorrar el Ministerio de Obras Públicas en mantenimiento en esa carretera. No podemos seguir dando nuestros votos por endeudar el país, mientras que no haya una gestión integral de todas las finanzas públicas. Y me parece también irresponsable esta forma casi violenta de aprobar deudas sin mayor discusión, sin contar con todos los elementos. De acuerdo a las autoridades, el 86% de las exportaciones transitan por esta carretera. Los diputados también aprobaron un préstamo por 115.2 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica para el Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a nivel nacional. En este préstamo, el FMLN votó diferenciado. Insertar a los jóvenes en una actividad deportiva es quitarle jóvenes que posiblemente estarían en estos grupos delincuenciales. Bueno, sería que este tipo de iniciativas lleguen a otros lugares rurales y marginales. El préstamo tiene un plazo de 20 años con un periodo de gracia de cuatro años. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.